El drama familiar entre Rocío Carrasco y sus hijos no tiene descanso. Desde que la decisión de David Flores salió a la luz, muchos se preguntan acerca de las posibilidades que tiene la heredera universal de salir a Irosa en la próxima cita judicial. Demanda además que tiene el puño y letra de su hijo menor. David Flores se mudó al departamento de Málaga que su padre y Marta Riesco alquilaron y, mientras tanto, la hija de Rocío Jurado guarda silencio ante lo que podría ser el anuncio de una próxima derrota ante la justicia. El antecedente de Rocío Carrasco con Olga Moreno pesa mucho en estos momentos. Aunque a Antonio David Flores no le guste, Olga Moreno tiene mucha implicación en este drama. No solo por ser la mujer que acompañó los años más sensibles en la crianza de su hijo David, sino también porque fue con ella que el joven vivió hasta hace apenas unas horas. Este cambio de vida, sin dudarlo, traerá algunas consecuencias en su nueva relación, salpicada recientemente por las actitudes de Marta Riesco en las redes sociales. Estas maneras, además, recuerdan la victoria de Olga Moreno sobre Rocío Carrasco en la última contienda judicial, en la cual se alivió de tener que pagarle unos 19.000 de euros por supuesta exposición de la vida privada de sus hijos. Ahora que David Flores se va a casa con su padre, ambos tendrán la oportunidad de estrechar aún más sus lazos. Un detalle que a Rocío Carrasco podría angustiarle. Primero porque en ningún momento su hijo le pidió auxilio ante la situación incómoda de dejar el domicilio en donde vivió por más de una década. Y segundo porque los hombres pudieran sellar aún más su pacto de lealtad familiar para ganar la demanda que se avecina en los tribunales. Aunque el pronóstico no es el mejor, la colaboradora sonrió a cámara, en su tono respetuoso de siempre, más no se animó ni a decir media palabra sobre esta decisión que alarga mucho más la distancia entre ella y su hijo menor. Habrá que esperar hasta ese temido reencuentro que incluso juntará cara a cara a las dos Rocíos. Madre e hija también se verán a los ojos después de décadas de drama sin resolver. David Flores tiene 24 años y es el menor del ex matrimonio de Rocío Carrasco y Antonio David. Aunque su vida se ha mantenido muy cuidada, se sabe por su padre que el joven tiene un trastorno genético que le imposibilita tener una vida completamente normal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!